Bienvenidos a esta nueva emisión de camionados culturales El escritor Edulio Rosero Chiringo demostró su gran pasión por el séptimo arte en su libro de tendencias cinematográficas titulado ¿Desea agrandar sus palomitas? En esta magnífica obra, el autor describe una escena de James Bond que fue filmada en Pasto y como anécdota destaca la decisión del director y un extra de jugar de una broma al protagonista al inicio de la filmación Locación, recepción del hotel Coronaste Inn Escena 1,1 El protagonista James Bond se acerca a la recepción para registrarse y lo recibe el dependiente Siga joven, ¿cómo se llama usted? Bond James Bond Ah, ya Bond, James Bond No, no James y Bond aparte Ah, ya James Bond aparte como Napoleón No, no, no James Bond y ya Ahora sí fue James Bonilla 007, please Volveremos con más camionados culturales Ah, inteligencia Ah, inteligencia